hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo tip de belleza hoy les traigo una maravillosa mascarilla que va a ayudar a eliminar manchas manchas de sol manchas de acné manchas de embarazo pecas todo tipo de manchas con dos simples ingredientes aquí tenemos avena en hojuelas no importa la marca y vamos a necesitar también limón lo que voy a coger es esa cantidad de avena y la voy a licuar y vamos a tener una harina de avena ok y lo que vamos a hacer lo siguiente es súper fácil vamos a necesitar un limón solamente el zumo de un limón voy a poner tres cucharadas pequeñas en otro recipiente para solamente sacar nuestra harina de avena que vamos a necesitar para nuestra mascarilla recalcando que esta mascarilla solamente la podemos hacer en la noche ok y luego voy a exprimir el zumo de un limón aquí en nuestra avena molida que hemos apartado ok chicas la mezcla de la avena con limón ayuda a disminuir las manchas en el rostro por los rayos solares o por el acné o quizás por otros por otros problemas que tengamos en nuestra piel incorporamos el de un limón a la avena formando una pasta ok la avena es un alimento muy rico y en gran número de nutrientes naturales tiene propiedades astringentes propiedades hidratantes propiedades exfoliantes propiedades antiinflamatorias así que lo vamos a poner en nuestro rostro desmaquillados libres de suciedad y libre de algún tipo de crema vamos a poner en todo el contorno de nuestro rostro esta mascarilla y la vamos a dejar actuar después que la coloquemos por unos 15 minutos ok realmente es muy necesario que esta mascarilla solo lo hagamos en la noche así es chicas entonces ponemos toda la mascarilla en nuestro rostro la dejamos actuar por unos 15 minutos y lo que vamos a hacer es dejarla reposar por ese tiempo y luego de eso lo que vamos a hacer es lavar con abundante agua nuestro rostro con mucha mucha agua que no nos quede nada del residuo de la mascarilla en nuestro rostro así de esta manera y realmente vas a tener una piel super clara sin manchas y muy hidratada repite esta mascarilla dos veces por semana y vas a ir viendo como desaparecen poco a poco tus manchas ok tenemos que ser constantes chicas y tu en la tercera aplicación verás resultados beneficiosos cuídate y chao